¡Suscríbete al canal! Y todo eso, entonces trataré de explicarles en este video todo eso Y además hay algunas cosas que son teorías, son cosas bastante interesantes acerca de Richtofen, de Samantha y de la pirámide Así que bueno, este video tal vez sea un poco largo, tal vez me extienda un poquito, pero igual creo que va a ser algo interesante Entonces bueno, en primera, vemos la introducción y la introducción empieza con Samuel hablando con una voz Esta voz se supondría que es Richtofen, pero la voz, bueno, es inaudible, no se puede escuchar Posiblemente Toyark hizo esto porque tal vez lo que esta voz se supone que dice tenga que ver algo con el easter o con la historia Y es cuestión de nosotros pues descubrirlo Pero bueno, la voz como ya dije es inaudible, es muy grave Y en realidad pues no se puede entender para nada y no hay forma de decir si es Richtofen o no Ok, obviamente es Richtofen porque bueno, la voz viene desde el éter, desde la dimensión donde está Richtofen Entonces se podría decir que Samuel está hablando con él Pero entonces después Samuel le dice a esta voz, no les digas de la carne ¿A qué se refiere con la carne? Ustedes sabrán que bueno, Samuel es la única persona de nuestro equipo que puede escuchar Richtofen ¿Por qué? Porque él, por alguna razón, tal vez porque está demente, porque es esquizofrénico, por cualquier razón Él comió carne de zombie, él come carne de zombie Y de hecho en alguna parte de la introducción ustedes pueden ver una imagen por algunos segundos De una persona comiéndose como que un brazo y este es Samuel Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se come carne de zombie y los zombies tienen 115 Se puede decir que Samuel se infecta con el 115 y de esta forma es muchísimo más fácil O bueno, mejor dicho, es muy muy fácil para Richtofen entrar en su mente Y por eso es que él escucha las voces Es igual que con Yuri Krafchesky, el científico de Ascension Si ustedes habrán escuchado los radios de Ascension en una parte Se escucha que Yuri está experimentando escondidas con el elemento 115 Y Samantha se mete a su mente y hace que haga cosas Porque bueno, como está infectado de 115, pues es demasiado fácil para Samantha entrar en su mente Y al igual que Richtofen y Samuel Entonces es por eso que dice lo de la carne Que si sus compañeros saben acerca de esto, pues lo matarían Porque ¿quién coño come carne de zombie? Posiblemente come carne de zombie porque él sabe que mientras más infectado esté Más puede escuchar a Richtofen Y Samuel es un viejito que no cree mucho en el gobierno Cree que todas las cosas son conspiraciones Él cree más en cosas de cultos y todo ese tipo de cosas Entonces posiblemente Richtofen le dijo que él piensa igual que él Y que lo sigue y que lo obedezca Y es por eso que cada vez come más carne para poder escucharlo mejor Entonces, después de eso Después de que Samuel está ahí hablando con la voz Se ve que los zombies lo van a empezar a rodear y llega Rossman a salvarlo Pero después de que llega a salvarlo Un zombie de los nuevos, de los especiales, de los Nova Se lo come Bueno, sí, lo mata Mata a Rossman Y Misty y Marlton llegan a salvar a Samuel Escapan de esos zombies Y al final, cuando ya llegan al piso de abajo Se ve que nuestros personajes mueren Que nuestros personajes son invadidos por todos los zombies Y al final terminan muertos Pero después de eso se ve que vuelvan a llegar al inicio de Die Rise Y Samuel pregunta ¿Hemos estado aquí antes? Porque siente que ya habían estado ahí O sea, de hecho algunas veces cuando empiezas en Die Rise Pues tus personajes dicen alguna frase de que sienten que ya habían estado ahí Si ustedes se dan cuenta Cuando llegan justamente al piso de abajo Que se ve que ya van a morir Richtofen dice Accept your fate, begin anew Acepta tu destino y empieza de nuevo ¿A qué se refiere con esto? A que... bueno Es algo bastante interesante señores Ustedes sabrán que Richtofen quería entrar a la pirámide Para tomar control de los zombies y poder dominar el mundo Saben eso Entonces Este... una vez que él tomó control de la pirámide Bueno, ya tenía todos los zombies Y empezó a pues asesinar a todo lo que tenía En... en camino O sea, en el camino Trató de acabar con toda la raza humana Pero entonces muchos de ustedes me han preguntado Entonces ¿Por qué Richtofen manda zombies? Si es que... Si es que quiere que le ayuden a construir la torre Por ejemplo, hay que regresarnos a Green Run ¿Por qué si quiere Richtofen que le ayuden a construir la torre? A mandar las señales hasta la pirámide ¿Por qué les está mandando zombies? Bueno Siempre, siempre, siempre ha habido una teoría Este... bastante interesante de... En... en zombies Que... bueno Esto no es... no es comprobado Pero es algo muy... Interesante... Que... en realidad Lo que está pasando En la pirámide En la dimensión En el éter En el aéter Como le quieran llamar Esa dimensión Se puede decir que es el hogar del demonio Se puede decir que es como que un infierno diferente ¿No? Entonces ahí está el demonio Y... hay teorías que dicen que el demonio Es... es el verdadero... El verdadero genio El verdadero... Enemigo De toda esta historia El verdadero... ¿Cómo se dice? Antagonista De la historia de zombies Entonces... lo que el demonio quiere Es que alguien entre a la pirámide Para poseerlo Y de esa forma El poder destruir el mundo Esa es una teoría Que siempre ha estado presente en zombies Pero poca gente sabe de ella Entonces... está con... Ustedes recuerdan con Samantha Cuando Samantha está en la pirámide Cuando tú agarras algún power o algo así Su voz suena más demoníaca Suena así como que más de... de hombre Em... a diferencia de como tiene la voz En realidad que la tiene muy dulce Muy de niñita Y eso es algo bastante interesante Porque cuando tú estás en... En la luna Que... que... Que estás llenando los tubos Para la pirámide Em... Samantha empieza a enojarse Empieza a gritar con voz de demonio Edward nunca lo vas a lograr Edward detente Pero después de eso Cuando... Cuando Richtofen ya llena toda la pirámide Samantha suena con una voz muy dulce Y dice Papá Haz que se detenga Pero lo dice con una voz bastante Bastante dulce O sea como si fuera de verdad La voz original Entonces... Aquí hay dos teorías O las personas que están En la pirámide Pueden cambiar su voz Pueden alterarla O... Hay un ser en la pirámide Que posee... A la persona que está en la pirámide Y entonces se puede decir que... Que se fusionan Y es por eso que tienen esa voz Ahora... Lo interesante aquí es... Eh... Con Richtofen Cuando tú agarras un power-up Su voz es prácticamente original O sea... Su voz suena como que con eco Suena un poquito distorsionada Pero es su voz Es su tono de voz original Eh... A diferencia de la voz Que suena por ejemplo en... En la pantalla de carga Es bastante grave Es muy diferente Entonces puedes decir Ok Entonces tal vez si cambia el tono de voz Pero la pregunta es ¿Para qué lo cambia? ¿Para qué cambiaría el tono de voz? No... No tiene mucho sentido Que cambie el tono de voz Entonces... Si ponemos... Si decimos que en realidad Si existe un demonio Si existe el... Que el demonio Está poseyendo a las personas Podríamos decir que como Samantha es una niña La poseyó de una manera Muchísimo más fácil Y es por eso que Samantha prácticamente Siempre sonaba como demonio Por ejemplo en la caja Es un ejemplo muy fácil En la caja Este... Cuando te salió el osito En Black Ops 1 Eh... Pues sonaba una risa de bebé Y luego una risa de demonio Entonces... Este... Ahí es como que se ven Las dos diferencias de voz Entonces ahora con Richtofen ¿Qué es lo que pasa? Eh... Richtofen bien sabía Que desde que él tocó la pirámide Él empezó a escuchar voces en su cabeza ¿De quién serían estas voces en su cabeza? Pues del demonio que está en la pirámide Que le está diciendo Qué hacer Para que él tome control de la pirámide Y a través de Richtofen Él completar su plan maestro Eh... Entonces... Eh... Aquí quiero agradecer a... A... Al usuario de Pride115 Que es un... Una persona que sabe demasiado de zombies Un saludo a ti De Pride Eh... Este... Él me dijo que tal vez Richtofen Y el demonio Si es que este demonio En realidad existe Tienen un plan diferente Richtofen lo que quiere Es... Destruir... Bueno acabar con toda la raza humana Y el demonio lo que quiere es Eh... Destruir el mundo Destruir la tierra Entonces es aquí donde puede Puede aparecer una explicación lógica De por qué Richtofen Está mandando Zombies Eh... Ya con nuestro... O sea está mandando zombies a atacar Y a la vez quiere que le ayuden A construir la torre Tal vez Richtofen es el que está Mandando los zombies Y el demonio Es el que quiere que estén Reconstruyendo la torre O sea por tal vez Digo perdón Poniendo señal en la torre Porque tal vez Eh... Haciendo todo esto Obedeciendo a Richtofen Todo el tiempo Tal vez de esa forma Se... Se complete el plan El plan de... De este demonio Entonces Eh... Se puede decir que entonces Tienen planes diferentes Pero se pueden juntar De cierta forma Y si ustedes se dan cuenta Es aquí donde viene Lo interesante Si ustedes se dan cuenta Eh... En Green Run Cuando tú Este... Entras al banco Con algún personaje Eh... Ellos dicen que sienten Un déjà vu Que sienten que ya Que ya han estado ahí Y... Y es igual con Die Rise Ellos sienten cuando empiezan Que ya han estado ahí Y en el... Y en la introducción Se muere Rosman Pero después Este... Vuelve a aparecer Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ya sea de Richtofen O este tal demonio Eh... Si es que fallan En la misión Bueno... Decirlo misión De cierta forma Si es que fallan en la misión Eh... Regresan el tiempo Reinician Reinician Se puede decir Su vida Reinician desde el punto En el que todavía no No han muerto Entonces Imagínense en Green Run Los personajes sienten Que ya han estado en el banco ¿Por qué? Porque han muerto Tantas veces en Green Run Lo han intentado Tantas veces en Green Run Que han pasado Muchas veces por el banco Y sienten que ya han estado ahí Y es exactamente lo mismo Con Die Rise Por ejemplo En la introducción Rosman murió Y... Y después se escucha En el elevador Tienen que escuchar bien Se escucha una voz Antes de que De que Samuel diga No entiendo Que es lo que dice Se escucha una voz Que dice Eh... Lo mismo Dice Accept your faith Begin anew Y después Samuel dice No entiendo Y es Richtofen Y ahí cuando se escucha su voz Y dice Eh... Acepta tu destino Empieza nuevamente Accept your faith Begin anew We're going down Entonces aquí Puede ser que el demonio Primero le habló Y le dijo Y luego ya Richtofen Le aclaró lo que dijo El demonio O tal vez Richtofen Por diversión Eh... Lo dijo en una forma grave Y después ya se lo dijo En una forma normal Y... Y cada vez que Richtofen Dice eso Cuando dice Begin anew Se refiere a que Empiece nuevamente A que va a reiniciar El tiempo Y que vuelvan A intentarlo Entonces Eh... The Pride 115 Fue el que me dijo Que tal vez Richtofen Y... Y el demonio Tengan un pacto De que... De que por ejemplo El demonio Quiere que Que nuestros personajes Completen su plan maestro Y Richtofen Quiere estar mandando zombies Entonces Que cada vez que Un zombie muere El 115 Pues digamos que se va a... Alimenta Alimenta al demonio Lo hace más poderoso Entonces Tal vez mientras Richtofen Esté mandando zombies Y nuestros personajes Los estén asesinando El demonio Se está haciendo más Y más fuerte Y si es que fallan En la misión El demonio Regresa el tiempo Con el 115 Que juntó Con esos zombies Y es ahí cuando Ya vuelve a pasar Entonces Es algo bastante interesante Señores Esta teoría Pues yo siento De alguna manera Que es cierta Muchas personas Dicen que no es cierta Que no hay ningún demonio Que simplemente es Richtofen El que está hablando Pero no sé No sé A mí de verdad Me cuesta trabajo creerlo Ya lo dejo A base de ustedes Pero... Digo perdón A juicio de ustedes Pero ya Independientemente De si hay o no Un tal demonio Lo que pasa en la introducción Es que Richtofen O la persona que está en el éter Tiene la habilidad De regresar el tiempo De reiniciar el tiempo Para que vuelvan a hacer este A cumplir su objetivo Que es lo de activar la torre Por ejemplo En Green Run O este O en este caso No sé cuál sea El maldito easter egg Todavía no lo terminan Pero bueno Espero que ya me haya dado a entender Entonces pues eso sería Más que nada Lo que pasa señores Ya esta teoría Pues yo quería compartirlas Con ustedes Es una teoría un poquito Este muy Adentrada ya en la historia Pero pues nada Eso sería todo señores Espero que me dejen Sus comentarios acá abajo Sus opiniones Porque son demasiado importantes Porque creen que sí Porque creen que no Lo que ustedes crean señores Así que pues nada Gracias por ver Cuídense mucho Nos vemos después Adiós